No podemos seguir así. Estamos matando a nuestro pueblo. Debemos... Debemos aceptar sus condiciones. Podemos utilizar el arma que nos queda para negociar la rendición. Parte de mis tropas están aquí. He de ir... ¿Tan pronto se rinde, general? Debemos... ...rendirnos. El golpe ha fracasado. El golpe no significa nada. Esto es por venganza. Bosnia. Me sorprende. Se supone que debía destruir las pruebas de la presencia rusa. Recuerda... ...a la chica que hizo esta foto, general. Krista. Ella era mi mujer. Si lo hubiera reconocido, me habría formado un consejo de guerra. Pero sí. Era... ...mi esposa. La mataron los sardos americanos y sus bombas. De ahí viene todo esto, general. Habla Markov. Soy yo. Llegas muy tarde y es injustificable. Tenemos las casas y el arma. Voy al punto de encuentro. Allí nos verremos. ¡No! 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 No! ¿Listo para las vacaciones? 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 Markov es muy bueno, pero podemos vencerlo. No hay nada más que decir. ¿Listo para las vacaciones? 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 Se le considerará hostil y será derribado Repito, tiene que identificarse e indicar sus intenciones Si no obedece, será derribado No dicen nada, coronel Mierda Atención, tenéis permiso para atacar Warwolf 2, ataca Warwolf 3, ataca Warwolf 4, ataca A Warwolf y a todos los aviones estadounidenses Consideramos hostiles a estos aparatos Tienen permiso para atacarlos y destruirlos Van en rumbo directo a Miami Como están en el tiro al plato Gats, concéntrate Postos Blanco destruido Buen tiro Mierda Warwolf, los aviones enemigos van a leste hacia el mar Recibido, nos perseguimos Fijado Muy bien Blanco destruido Venga, no es tan bueno Tenemos que destruirlos Bandido, bandido Misil lanzado Buen tiro Blanco eliminado Estamos en racha ¡Mierda! Bandidos en el radar Varios contactos Misiles A la izquierda Miraré Lo siento, coronel Decide rescatarme de que era una trampa No por ellos Puedo Coltrain Llevas un bandido en la cola Mierda Los atacantes de las nubes Están jugando al escondite con nosotros ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Aquí, Warwolf 3! ¡Cierto! ¡Aquí, Warwolf 3! ¡Aquí, Warwolf 3! ¡Recibido! ¡Lo siento! Mmm... Warwolf, la escuadrilla Tiger va hacia el este desde su zona de patrulla para ayudarles Entendido, Amadie ¡Aquí! ¡Aquí! Jefe, bandidos en tu a la derecha Bulls 3, llevas detrás a un bandido ¡Recibido! ¡Aquí, Warwolf 3! Se sale del área de operaciones, cambie de rumbo Hawks ¡Nethon! 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 Estoy detrás Se ha alargado No te vas a escapar Estoy cegado Blanco destruido ¡Buen tiro! ¡Coyote a AWACS! ¡Andado a botete 2! ¡Se ha asaltado! ¡No, para caída! Aquí Magic, recibido. Enviaremos una unidad de helicópteros para rescatarlo. ¡Bio! ¡Buen tiro! Magic, aquí Suter 1. Han derribado un cazo en la zona norte de la ciudad. Vamos a acompañar a Nomad 6-1 hasta allí. 6-2 se queda de reserva. 6-1, 6-2, responde. Nomad 6-1, recibido. Nomad 6-2, recibido. ¡Bio! ¡Buen tiro! Magic, a Warwolf. Bandido sobre Miami. Tiger, combate contra bandido sobre la ciudad. Aquí, Warwolf. Recibido. Avísenles de que vamos. Warwolf, para oeste. A defender Miami. Gats, acompáñenme. Recibido. ¡Cuál divertido aún! Es más señales que el octavo ejército de las fuerzas aéreas. Aquí, líder Tiger. Warwolf 1, ¿me recibe? Al habla Bishop. Vamos a ayudarlos. Recibido. Muchas gracias, señor. ¡Fuego! Blanco fijado. ¡Eso debería bastar! ¡Ya es mío! Blanco destruido. ¡Te cubro! ¡Precioso! De primera, Warwolf 1. ¡Nos toca! Tiger, seguida, Warwolf. ¡Ve a la derecha y lo derribo. ¡Fuego! ¡Estoy pegado! Aquí Tiger 1. ¡Cuidado! ¡Hay varios contactos! ¡Un vacío! ¡Vamos misiles en el aire! ¡Atención! ¡La cuadrilla Tiger combate con varios aparatos enemigos! ¡Maijin recibido! Voy en camino. ¡Fuego el puro! ¡Un misil! ¡Tápate! ¡Resa lo que sepa! ¡Uno menos! ¡Blanco fijado! ¡Fuego! ¡Vos, dos! ¡Queda un blanco! ¡Enfilado! ¡Estoy pegado! Warwolf 1, Warwolf 1, capto a un bandido a la una. ¡Vaya! ¡Derribas a uno y enseguida lo sustituye otro! ¡Warwolf! ¡Los bandidos van hacia el estadio! ¡Retirido! ¡Vamos a atacar! ¡Sí! ¡Oído! ¡Ya lo tengo! ¡Jefe! ¡Vamos a por el blanco! ¡Aquí le matemos! ¡No es como! ¡Los bandidos! ¡Cock 2! ¡Estoy a tu 6! ¡Estoy pegado! ¡Ya te tengo! Idiota. ¡Maldita sea! ¡Fuego! ¡Adiós! ¡Coronel! ¡Coronel! ¡Coronel Bisop! ¡Tu avión! Ya me he enfrentado a esto y... Lo tengo controlado. ¡Vamos allá! World Wolf 1, ¿cómo se encuentran? Con ganas de guerra. Se acerca otra escuadrilla enemiga desde el sur. Los tengo en el radar. ¡Elimínalo! Afirmativo. ¡Elimínalo! Yo me encargo. World Wolf 3, otro bandido en la cola. ¡Mierda! Palabra Tiger 1. ¡Ya es mío! ¡Póbreme! ¡Anda! ¡Póbreme al Neto! ¡OOOO HUMPLE! ¡Mallican a todos los aviones! Tengo para ustedes un mensaje del comandante en jefe. Soy el presidente Namek Theresdώck. ¡ Senior Knenary! He ordenado a las fuerzas aéreas y a los demás cuerpos que intercepten a estos criminales. Tienen orden de derribarlos antes de que le hagan daño al país. Hoy es un día difícil y sonfrido, pero al final, prevaleceremos. A todos los valientes que los defienden, buenas noches. Lo está mal, no vas a librarte. Para derecha, bandido latido. ¡Mostos! Coronel está mirando, que va a morir a su rey. ¡Quién ha escapado! ¡Sigue conmigo! ¡Alcanzado! ¡Vale! ¡Muestro! ¡Precioso! ¡Vaya tormenta! Fíjate en esos cúmulos limpos. ¿Cómo hay que apuntar él? ¡Vamos, Cap! ¡Vamos allá! ¡Hop! 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 Los bandidos van hacia el norte en su dirección! ¡Sobrevuelan el Venetian Causeway! ¡Recibidos! ¡Nos derribaremos! ¡Tanquemos esto, GP! ¡Hop! ¡Atención a todos los aliados! ¡Se ha avisado a Sark Maw! ¡Cierto! ¿Qué demonios quiere destruir? ¡Controlado! ¡Fuego! ¡Soy bueno! ¡Tenemos la entrada de la escuadrilla 4! ¡Voy! ¡No te vayas! ¡Vale! ¡Destruyese! ¡Parece que es posible el A1-95! ¡Parece que es posible el A1-95! ¡Mirad! ¡Destruid a esos cerros! ¡Prefinido! ¡Escuadrilla Wormull! ¡Están atacando el centro! ¡Interceptenlos con todas las unidades! ¡Ya vemos el problema! ¡Lo solucionaremos! ¡Muy bien! ¡Enemigos a nuestro encance! ¡Al habla Tiger-1! ¡Buen venido ayuda! ¡Tiger-1 a la izquierda! ¡Lo cataremos! ¡Se ve! ¡Sigue conmigo! ¡Magic! ¡Helabra Tiger-1! ¡Colaboramos en una operación de la escase de un piloto derribado cercamente el ágil! ¡Recibido, sunset! ¡Magic! ¡Puede alestar de los aviones de nosotros en el Dragon Ball mientras vamos! ¡Lo tengo! ¡Quieres mirado! ¡Magic! ¡Hemos identificado el aparato que lleva a TV! ¡Pon 4! ¡No lo sabemos! Tiger-1 Encedido. El Pentágono precisa la llegada de dos espadillas enemigas. La primera servirá de cobertura. Recibido. ¡Fuego! ¡Fuego! Operación de búsqueda y rescate cerca del estadio. Alejan a los batidos de la zona. Afirmativo. Blanco abatido. ¡Gracias, Dolores! ¡Gracias, Dolores! Warwolf, ¡cuidados! Han derribado a un piloto y hay vacas civiles. Lo siento. ¡Tenemos un puro! Recibido. No falta nada. Ya me compensarás con autores sustentivos, Liam. ¡Vos, dos! ¡Fuego! Mágica escuadrilla, Warwolf. Aún quedan varios contactos. ¡Gracias! ¡Combustible! Si no puedes alcanzarlo, deja que se vaya. ¡Queda un blanco! ¡Tengo olla sin cargo! ¡Mágica Warwolf 1! ¡Llegan cuatro batidos desde el norte a Cota muy bajado! ¡Rumbo 0-2-5! ¡Vamos! ¡Estoy en reserva! Paso al ataque. ¡Gats! Tengo suficiente combustible. Recibido, Wulstosh. Atento al combustible. ¡Vamos! 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 ¡Muchas! ¡Gatz! Coronel Gatz, ¿estás bien? Sí, pero la carlinga está molida Salta de una vez Negativo Dios, Gatz, salta ¡Está abriado! ¡Mierda! Tiro con tus manos en plata Gatz, ¡da la vuelta y mantente así! ¡Voy a volar a tiros la carlinga! ¡Luego, tírate del avión! ¡Yo no lo sé! ¡Hazlo! Muy bien, Will No podemos mantener el control ¡Aguante ahí! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Ahí está! ¡Es paracaídas! ¡Dios! ¡El mar está muy picado! ¡Dios! ¡Marco! ¡Va directo! ¡Dispare! ¡Cerdo! Magic, hay un pack F.A. que lleva un misil de crucero bajo el ala El misil podría ser un trillis Se trata de Acula Vuela al norte-nordeste Pulse 3 ¡Dios 2! ¡Tració va a caer al agua! ¡Recibido! ¡De acuerdo! ¡Vamos al norte-nordeste a por Acula! Necesitamos a Cuscoronel No nos queda ni para 80 kilómetros antes de irnos No podemos dejar que ese cerdo huya No lo haremos Magic, 2 está en el agua Se ocupará el equipo de rescate Baliza de Wargulf, 2 perdida ¡Gots! Necesitamos combustible Y los aviones cisterna Un momento Recibido